Si eres de España y estás pensando en hacer una visita a nuestros amigos argentinos, hay unas cuantas cosas que tienes que saber para no quedar mal. ¡Apunta! El tío del español es como el dude o guy del americano. Nos sirve para todo. Pero si se lo sueltas a un argentino, probablemente te conteste que tú no eres su sobrino. Lo cierto es que el tío de España resulta bastante confuso para la mayoría de países hispanohablantes, excepto para el nuestro. Como siempre, España es diferente. Si te llamas Concha y tienes pensado visitar Argentina, prepárate para las risitas malisimuladas y los... ¿Quién te llama Concha? ...comentarios incómodos. Porque aunque en España... ¿Cómo te llamas? Por baja. España, Concha, sea un nombre de chica de lo más común, en Argentina viene a significar, dicho de forma vulgar, vagina. Y cuidado con añadir que siempre has sido un poco pija. Tú te estás refiriendo a lo que en inglés se conoce como posh. Alguien muy estirado, con mucho dinero. Pero es que la pija del español no es igual que la del argentino. Vale, esto ha sonado raro. Al grano, que pija es una forma vulgar de decir pene. Solución, preséntate como concepción y defínete como persona de clase social alta. Como buen español, tu calificativo más generoso para definir las vistas de Buenos Aires, el recibimiento en el hotel o el primer bocado a un dulce de leche será... ¡Qué guay! Pero la verdad es que en Argentina no lo utilizan mucho. Ellos son más de decir y hola. Eso sí, si vas a usarlo tú también para ganarte su confianza, asegúrate de hacerlo bien. No puedes decirle a un argentino que es un tío muy piolo. Primero, porque no eres su sobrino. Sí, sé que es difícil de recordar. Y seguro, porque piolo no existe. La palabra piola no tiene género, es así, tal cual. Que un español se pierda en Argentina tiene delito, te lo explico. Mientras que en España es normal que las calles se cruzan entre sí, acaben en una cuesta y luego se dividan en otras tres minicalles distintas, en Argentina son más del tipo de urbanismo de Barcelona. Todos se dividen en pequeñas manzanas en una estructura totalmente cuadriculada y suelen referirse a las calles como cuadras. Las cuadras incluyen las aceras que dividen una manzana de otra. O sea, que mientras en España tenemos que calcular la distancia a la que está una calle mediante el tiempo que se tarda en llegar a ella, por ejemplo, la calle del gobernador está a 10 minutos. En Argentina dirían que la calle del gobernador está a tres cuadras. Hay que reconocerlo, es más efectivo. Seguro que cuando sales del país estás harto de que te reciban entre exclamaciones de ¡España, flamenco, toros! ¡Olé! Porque evidentemente no todos los españoles bailamos flamenco. De hecho, son muy pocos los que saben bailarlo de verdad. El resto nos contentamos con dar unas palmas al son de Solo se vive una vez Creyéndonos andaluces, pero nacidos en Parla. Pues lo mismo con los argentinos. Tienen que estar hartos de que les digamos que nos enseñen a bailar tango. Una cosa es que sea un baile representativo del país. Y otra que se practique habitualmente en los pasillos de cada casa. Si vas a jugar a Pokémon GO a las orillas del mar argentino intentando cazar un Magikarp, asegúrate de que nadie te escuche pronunciar Pokémon. ¿Se van a reír? Igual que nosotros nos reiríamos si escuchásemos Pokémon, que es como lo pronuncian ellos. Pero esta vez no os voy a aconsejar seguirles la corriente. Y es que Pokémon tiene tilde en like. Perderéis unos cuantos amigos argentinos en el debate, pero por favor, manteneos en vuestra postura. Siempre podéis intentar recuperar su amistad con una buena peli y palomitas. Perdón, quería decir con una buena peli y pochoclos. Si un argentino te invita a su casa, no se te ocurra decirle ¡Ay, qué casa tan cuca! Va a ser incómodo y raro. Tú has querido decirle que su casa es muy mona o muy bonita, pero en Argentina cuca quiere decir... Bueno, dejémoslo en masturbación masculina. Así que mejor coméntale que... ¿Masturbación masculina cuca? Me voy a hacer una cuca. Sí, cucaracha, ¿no? Me voy a hacer terrible pajón. Cuca, ¿no? Yo pensé que decía por la concha cuca. Tiene una casa muy linda y todos contentos. Supongamos que tienes una entrevista de trabajo en Argentina. Y cuando el entrevistador te pregunta si eres una persona trabajadora, tú respondes... Sí, curro muchísimo. Tengo que decirte que, desgraciadamente, es muy poco probable que consigas el trabajo. Más que nada porque en Argentina, currar significa estafar, hacer un trabajo sin mucho esfuerzo o incluso robar. Es normal que nos descoloque, ya que los españoles lo usamos en un sentido totalmente opuesto. Cuando algo nos supone mucho esfuerzo y dedicación, significa que nos lo hemos currado. Amigos argentinos, creednos, la palabra curro es igual a trabajo. Si te preguntan qué quieres de postre y pides algo de frutilla, lo que vas a recibir no va a ser un cuenco de frutas variadas, sino uno de fresas. Ten especial cuidado si pides unas gambas al ajillo, porque podrían acusarte de canibalismo. Allí, gambas significan piernas, cosas de la influencia italiana. Era evidente, pero es que en España no paramos de coger cosas. Cogemos a la gente por el brazo, cogemos el tren, cogemos al niño, cogemos hasta los resfriados. Pero en muchos países ese verbo significa otra cosa. Por eso cuando llegamos a Argentina, unos nos escuchan escandalizados y otros no pueden parar de reír. Los sentimos, no estamos acostumbrados a usar el verbo agarrar o tomar, pero os aseguramos que no somos ningunos depravados. Como ves, el idioma español tiene muchas variantes y muchas llevan a confusión, pero que eso no te frena a la hora de viajar a Argentina. ¡Merece la pena! ¡Merece la pena!